Mundo curioso. Conozcan Vadoma, la misteriosa tribu africana cuyos miembros tienen pies de avestruz. Por una ley los Vadonas sólo pueden casarse con los de su misma tribu, por lo que la condición seguirá desarrollándose. La tribu Vadoma sólo tiene dos dedos gordos, no los dedos medios y los exteriores están doblados. Esta condición es conocida como Electrodactilia, una deformación cromosomática viven en el norte de Zimbabue. Sin embargo, se dice que esta condición les ayuda a trepar a los árboles. Asombran con sus dos dedos con forma de garra en los pies, una particularidad que los hace además de únicos grandes trepadores de árboles, pero caminan con dificultad y al correr se les hace un poco más difícil. Los ancianos del pueblo Vadoma afirman que sus ancestros remotos eran seres parecidos a pájaros que vinieron de las estrellas y mezclaron su ADN con mujeres de la tierra primitiva para producir descendencia. Esta particularidad en la forma de los pies permanece dentro del grupo. Es que dentro de las leyes de la tribu los miembros no tienen permiso contraer matrimonio con integrantes fuera de ella. Esto ha hecho que la condición se haya limitado y no se haya extendido a otras regiones. Esta tribu habla un idioma llamado Dema y tienen la creencia de que sus ancestros son descendientes del árbol Baobat. Además son muy buenos cazadores y recolectores Vadoma. Si te gustó este vídeo por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.